Los motos son aburridas Mal ¿Cómo se le está pasando señor? Pues muy bien, todavía no empezamos pero muy bien Hoy es el primer día, estamos todos bien Ahí está todo el grupo Ahí mira todo el contingente Uuuuh Todo el contingente de Moto21 Ketchup, Mijares, mira Ahí está toda la raza Bien, bien maltratado Mañana Tomo el mismo video en la noche Al final ahí está el primer día Ahí está el barco que nos va a llevar A Todos Santos, nos vamos en el barco Uuuuh César Carranza Roberto Sánchez Ahí está, el Pasqui Eugenio, mira, ya extraña Ya, ya Ya cuártale Paquito Toda la raza Mira, Joel, papá, muy bien Joaquín, Francisco, Alejandro Todos, todos presentes Daniel Camargo Daniel Camargo, perdón Daniel Camargo Ahí está Lo traigo ahí Ahí está, mira Todo el personal Está el barco afuera Y aquí estamos pasándola Yo también vine a la ruta Estamos pasando con Mambo Primer día Primer día